Hola, buenas tardes. Mi nombre es Adriana Rocha, vengo de Serena de la Frontera, Cádiz, tengo 24 años, estudio Psicología y en mi tiempo libre me encanta hacer deporte y me gusta muchísimo la moda. Es un orgullo para mí de representar a mi comunidad, que es Andalucía, y más en este pueblo tan maravilloso como es Estepona. Me gustaría decirles una frase que me caracteriza, que es que el éxito se consigue a raíz de tres cosas. Valor, esfuerzo y decisión. Muchísimas gracias por estar aquí y gracias a la organización por hacer esto posible. Buenas noches, mi nombre es Cristina Silva, tengo 22 años y vengo de Cali. Actualmente represento a Ochoa Estada Andalucía 2015 y me siento orgullosa de representar a mi comunidad autónoma en este espectáculo nacional. Trabajo como afrofata de imagen y modelo y lo compagino estudiando idiomas. El próximo otoño comenzaré mis estudios como higienista buco-destral. Es una vocación que tengo desde que era muy pequeña y quiero llevarla a cabo. Para lo que ha hecho el momento. Venga por todo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es María y soy de aquí, Estepona, Málaga, y vengo representando a mi comunidad, a Trabajía, como Miss International Atlante 2015 en esta gala que se va a celebrar mañana de 8 de esta vez pequeño. Actualmente estudio escudo de bachillerato de la rama de empresas sociales y lo compagino con el mundo de la moda. Tengo planeado estudiar publicidad en relaciones públicas, pero me encantaría crear esos estudios realizando diseño de moda, ya que me apasiona tanto este mundo como el del modelaje y me encantaría poder vivir en un futuro de él y cumplir todas las metas que me proponga. Quería agradecer a estar por darme esta grandísima oportunidad, ya que pienso que es una gran plataforma tanto para mí, mi ciudad, como el mundo de la moda en general. Me encanta estar aquí hoy y espero dejar a mi tierra en un buen lugar. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amana González Aguilera, tengo 20 años, estudio un siglo medio de educación infantil. De mis aficiones les puedo decir que me encanta ir a la playa, salir con mis amigos del mundo de la moda. Soy la más pequeña de mis cuatro hermanos. También soy una persona tímida y impaciente. De la timidez les puedo decir que gracias a las oportunidades que me han brindado en los concursos de belleza, pues la he superado más. Y estoy aquí para dejar a mi comunidad autónoma en el mejor puesto posible, haciéndolo lo mejor que pueda. Muchísimas gracias. Buenas gracias a todos. Mi nombre es Natalia Rodríguez Díaz, soy la representante de Miss Internacional Castilla-La Mancha y para mí es un honor y un orgullo que me hayan dado la oportunidad de estar aquí con todos ustedes esta noche y mostrarles lo que es mi afición, que es la moda. Que pueda la gente disfrutar con lo que yo hago y que estén todos orgullosos, tanto el público como mi familia, de toda esta representación. Tengo 21 años, si no lo he dicho. Me considero una persona muy extrovertida, muy simpática y me encanta hacer deporte y estar en forma que creo es necesario para todos. Y muchas gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Vanessa, soy la representante de Castilla y León, tengo 18 años. Además de bailar, también lo compagino con mis estudios en la Universidad de Madrid, de Magisterio en Educación Primaria. Además de eso, tengo muchísimos hobbies, pero bueno, lo más importante son hacer deporte, por ejemplo, estar con mi familia, viajar, viajar muchísimo, conocer sitios nuevos me encanta. Y además de eso, amo a los humanos, es una pasión. Y bueno, además de eso, quería ya para finalizar, agradecer muchísimo tanto a Estepona como a Julio César, como a toda la organización haberle podido brindar esta oportunidad porque es algo realmente importante para mí. Gracias. Bueno, como he dicho antes, me llamo Cristina Clermonae, soy de Gandía, en la Comunidad de Valencia, estoy estudiando educación infantil porque me encantan los niños, obviamente me encanta viajar, hacer deporte y para finalizar, como han dicho mis compañeras, agradecer a toda la organización de Shunstars por esta oportunidad. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Patricia García, tengo 20 años y vengo de la Comunidad Valenciana. Actualmente, desde los 9 años, soy cuadro de baloncesto. Me encanta el mundo de la moda. Y tengo 20 años, ¿se lo habré dicho? No sé si vengo. Sí. Y actualmente estudio ojal de infancia y soy monitora de educación física. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Soy Ana María Hernández, tengo 23 años y vengo de Badacó. Actualmente estoy estudiando educación infantil y hago varios trabajos como modelo en algunas revistas y también he hecho algunos anuncios de televisión. Mis aficiones, sobre todo, como habéis visto, es la moda. Y viajar, me encanta viajar y conocer mundos nuevos. Muchas gracias. Buenas noches, soy Páquima Santaro, tengo 25 años y vengo de Extremadura. Soy de San Vicente de Alcántara, que es un pueblo de Badajoz. Actualmente estoy viviendo en Badajoz desde que empecé mis estudios de marketing y ya me he alojado allí porque la verdad es que la ciudad me encanta, me da mucha vida y trabajo en el corte inglés. Pero a pesar de eso no dejo de lado mi faceta de cantante, como habéis podido ver, es difícil, pero bueno, por ahí hacemos lo que podemos. Y por supuesto de modelo, también hago todo lo que me sale porque en realidad es lo que más me gusta, ya que a la hora de hacer mis estudios no pude hacer lo que me gusta, que es esto. No encontré esa carrera cuando alguien quiere ser enfermera, estoy en enfermería, yo no pude hacer eso porque no lo había. Así que estoy súper contenta de poder estar aquí. Buenas tardes, yo soy María Teresa Moreno, vengo a representar Extremadura. Soy de un pueblo de Badajoz y estoy muy orgullosa de representar a mi tierra. Tengo 23 años y de hecho este año he acabado la carrera de filología hispánica en la Universidad de Sevilla y bueno, me encanta la moda, por eso estoy en los certámenes y posar para las fotografías es algo que me llama muchísimo la atención y me gusta porque me divierto. En cuanto a mi personalidad, pues soy una chica bastante sincera y podría decir que soy muy segura a la hora de tomar decisiones y me considero bastante alegre y activa porque trato de aprovechar cada momento. Bueno, buenas noches a todos. Yo me llamo Sansoles Momacota, vengo de Galicia intentando representar la mejor que pueda. Soy hija única, tengo 19 años, estoy estudiando ahora mismo turismo, aunque me encantaría vivir del mundo de la moda, pero al ser tan difícil hay que tener contentos a los padres siempre estudiando algo ahí. Y bueno, creo que poco más tengo que decir, me gusta el surf, me encanta ir a la playa, por eso estoy contentísimo aquí en Estefona. Y nada, muchas gracias. Hola, buenas noches, me llamo Marina Pérez y soy de Murcia, actualmente represento a mis internacionales en Murcia. Tengo 23 años y oposito con el Ministerio del Interior, a ver cuándo he ido. Mis hobbits son sobre todo el deporte, el deporte acuático. Me encantaría poder ganar, no por qué voy a engañar, para representar a España en el certamen internacional. Y nada más, muchas gracias. Muy buenas noches, Estefona, mi nombre es Luisa García y soy la candidata que representa el Principado de Asturias. Tengo 24 años y soy graduada en Maestra de Educación Primaria con la mención de Educación Física. Personalmente he escogido esta carrera, ya que pienso que la educación es la base de toda persona. Por otro lado, actualmente sigo preparándome, ya que estoy cursando el nivel B2 de lengua extranjera, de inglés. Por otro lado, me defino como una persona muy luchadora, muy positiva y sobre todo muy trabajadora. Por último, quiero agradecer a todo el mundo, que hace posible que el sueño de todas las candidatas y de mí lo propio sea una realidad. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Malú, represento Asturias. Tengo 19 años y actualmente soy estudiante de derecho. Desde pequeña me he dedicado al mundo de la ética, compitiendo a nivel profesional en la modalidad de saltos obstáculos. Aunque en la actualidad lo tengo apartado debido a estar centrada en otra de mis pasiones, que es la moda. Aún así, estoy muy contenta por estar luchando por nuevos sueños. Gracias. Gracias. 15 bellezas, 15 niños adorables, encantadoras, luchadoras, que se han enfrentado a momentos muy difíciles en esta tarde y lo que le espera mañana a todos y cada una de ellas.